Te vi corriendo en la estación Tu bolso pesaba de más Tu cara de preocupación Las claras de no verme mal Te vi durmiendo por ahí Y me rompiste el corazón Quise acercarme Y sabes que por instinto me ha vencido Y otra vez pierdo la calma Y es momento de hacer algo por los dos Es mi orgullo el que no me permite hablar Y se va el micro Y se va el micro Y se va el micro Intervenciones de la sal que van obrando sin saber que cuando uno está mal es imposible hacer bien Viviendo en blanco y negro estoy cuando el otoño llegue al fin Y sus peticiones caerán y encontraré la solución Y otra vez pierdo la calma Y es momento de hacer algo por los dos Es mi orgullo el que no me permite hablar Y se va el micro 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 Intervenciones de la sal que van obrando sin saber que cuando uno está mal es imposible hacer bien Y se va el micro Y se va al micro, y se va al micro y te perdí Y se va al micro, yo se va al micro Y se va al micro y te perdí Y se va al micro, yo se va al micro Y se va al micro y te perdí Se va el micro, se va el micro, se va el micro y se va a ti Se va el micro, se va el micro, se va el micro y se va a ti Se va el micro, se va el micro, se va el micro y se va a ti Gracias por ver el video